Hola amigos de Fundación TV, los saludamos con mucho cariño desde la ciudad de Montreal, donde estamos llevando a cabo por octavo año consecutivo, un día para el niño, un jello por ejemplo. Les invito a que nos acompañen a ver la siguiente nota. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno en Montreal, brindó un momento de alegría y diversión a los niños a través de una zumba infantil, en donde ellos tuvieron un momento de esparcimiento. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno realizó la jornada de apoyo Un Día para el Niño, en el cual pudimos beneficiar a más de 440 niños, en el cual les entregamos kits escolares a los niños de 5 a 12 años. También presentamos una obra de teatro llamada Pinocho y los Arquitectos de Corazón, en el cual les enseñamos a los niños los valores como el respeto, el amor, la lealtad y la honestidad. También les pudimos hacer rifas, de cuales se entregaron bicicletas, trotinetas y al final cada niño pudo recibir un libro infantil. Todo eso fue gracias a la labor de los 100 voluntarios que tuvimos el día de hoy y a la doctora María Luisa, la cual nos inculca aquellos valores y nos permite ayudar a esta población. Así mismo, a través de la obra de teatro, los asistentes disfrutaron de la importancia de los valores. Bueno, yo creo que es una muy buena iniciativa, y creo que es realmente fascinante, divertente y muy educativo, porque yo veo que nos contamos una historia instructiva y los detalles. La jornada de apoyo finalizó con una charla acerca de la importancia de la higiene dental y con el show de ORME, donde los niños aprendieron acerca del respeto hacia los demás. Gracias por ver el video.